Es que no me has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya de acuerdo, continúo al espiado Día y noche, un secar a mi pianto Yo necesito controlar tu vida Saber quién cansa o quién te ha brillado Hace falta que te diga que me muero por ser algo contigo Es que no me has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acertarte a tu boca sin desearte la rama que no va Ya no sé, un poquito de excusas Pasar por tu casa Ya me llevan tan pocos amigos Y aunque pueda parecerte un desacido No quisiera yo modirme siempre Algo contigo Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desacido No quisiera yo modirme sin tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por ser algo contigo Es que no me has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar el tiempo Día y noche, un secar a mi pianto Yo necesito, niña, controlar tu vida Saber quién te besa, quién te abriga Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desacido No quisiera yo modirme siempre Algo contigo Algo contigo Algo contigo Y ya no quisiera yo modirme siempre Algo contigo 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 Algo contigo, algo contigo Algo contigo